Bonjour à tous, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Andrés Palacios, soy responsable de estudios del Servicio Económico de la Embajada de Francia. El Servicio Económico se encarga de promover la presencia económica de Francia acá en el Perú, promoviendo las inversiones, sobre todo, y también dando seguimiento al Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea desde el lado de Francia. Bueno, acá están las tres partes de mi presentación. Primero voy a empezar hablando de la relación comercial, es decir, sobre el comercio exterior bilateral. Luego, las oportunidades de negocios que los potenciales inversionistas peruanos pueden encontrar en Francia. Y finalmente, hablar un poco del estado de la actividad económica francesa acá en el Perú, más allá del comercio exterior. Entonces, debería empezar presentando el país, que es Francia. Es un país de 60 millones de habitantes, que se sitúa en Europa Occidental, pero sobre todo es, junto con España, la mayor potencia turística a nivel mundial. Entonces, probablemente ustedes ya no hayan oído hablar de Francia, y su sola mención ya les evoca ciertas imágenes. Puede ser de algunos lugares turísticos que hayan visto en fotos, en la televisión, o si han tenido la fortuna de visitar el país con sus propios ojos. Puede ser un estilo de vida, por ejemplo, o también algunos eventos históricos que recuerdan. Entonces, tal vez deberíamos entrar de lleno a la descripción de la relación económica y comercial entre nuestros dos países. Entonces, ¿hay relaciones comerciales entre el Perú y Francia? Por supuesto que sí. Aquí vemos que, según las aduanas francesas, en 2019, el volumen de intercambio entre ambos países fue de 186 millones de euros, de los cuales 215 millones fueron de exportaciones francesas y 571 millones de exportaciones peruanas. Entonces, vemos que hay un superávit comercial bastante importante para Perú. Y, bueno, es un nivel, digamos, que se mantiene alrededor del tiempo, alrededor de 700 millones. Es en la barra azul, es el total del volumen de intercambios, y las exportaciones peruanas están en la barra gris. Bueno, aunque 786 millones no parece bastante, porque el Perú exporta al año 60 mil millones de dólares, eso, digamos que podemos ver esta cifra como un indicador de que hay un potencial de crecimiento. Entonces, una vez vistas las cifras generales, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué le vende Francia a Perú? Bueno, principalmente medicinas y vacunas, son uno de los principales artículos que importa el Perú, sobre todo el sistema de salud. Automóviles también, Francia tiene marcas conocidas como Peugeot, Citroën y Renault. Pero también equipos industriales, material eléctrico, maquinarias, así como perfumes y artículos de tocador, que también están entre los artículos más importados. De hecho, si luego consultan el PPT, pueden tener una idea más precisa de las principales importaciones. Bueno, las cifras no concuerdan totalmente con la primera diapositiva, porque es una fuente diferente, este es un ato. Y por otro lado, bueno, la segunda pregunta lógica que nos podemos hacer es, ¿qué le vende el Perú a Francia? Y bueno, este año ha sido principalmente gas natural, pero también hay algunos productos tradicionales como minerales, en este caso el zinc, que es el principal mineral exportado, pero también productos agrícolas, espárragos, mangos, quinoa, también productos del rico mar peruano como moluscos o conchas de anico. Y bueno, no lo puse acá, pero también hay textiles, o sea, ropa y madera. Y bueno, una vez dicho esto, una tercera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué podrían venderse estos dos países, aparte de lo ya expuesto? Y entonces, bueno, aquí, por suerte, ADEX, el Centro de Economía, de Investigación en Economía y Negocios Globales de ADEX, realizó un estudio donde identificaba los potenciales de exportación del Perú a Francia. Es decir, Perú y Francia tienen un acuerdo comercial, es el Perú, es el acuerdo entre la Unión Europea y Perú, pero que no se aprovecha completamente. Entonces, ADEX identificó que hay 2.227 millones de dólares en potenciales oportunidades de exportación de Perú a Francia, y el 80% están concentrados en el sector químico, agropecuario y siderometalúrgico. Entonces, bueno, tal vez se pregunten, ¿qué productos específicos contienen estos sectores? Es decir, que Francia demanda y Perú produce, pero no está exportando. En el sector químico tenemos algunos productos como etileno, colorantes, alcohol, neumáticos, ácido sulfúrico. En el agro hay preparaciones para animales, preparaciones alimenticias para animales, paltas, algas, aceitunas, cápsicos, cítricos, preparaciones vegetales. Y en siderometalúrgico son, bueno, exportaciones más tradicionales, barras de hierro, barras de cobre, etcétera. Pero, aparte de esos tres sectores, también hay otros que les pueden interesar, donde tal vez ustedes ya operan. Y bueno, del otro lado, el Parlamento Europeo también realizó un estudio sobre el Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea, donde identificó productos que el Perú demanda, que tienen alta demanda en el Perú y que Europa produce, y viceversa. Y para este caso, los productos que Perú demanda y que Francia produce y no exporta lo suficiente, son algunos como tintes, perfumes, vehículos, etcétera. Entonces, bueno, ahora ya vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, que es que, ¿por qué si ustedes son exportadores o inversionistas, deberían invertir en Francia? Bueno, Francia es la sexta o séptima economía a nivel mundial, segunda en la Unión Europea, y bueno, es el primer destino turístico a nivel mundial, y es la primera sede de multinacionales en Europa, tercera en el mundo. Es decir, varias empresas alrededor del mundo y que operan globalmente, escogen Francia para instalarse. Y si hablamos de ciudades específicas, París es la mayor metrópolis de Europa continental en términos de PBI, población, que tiene alrededor también de 10, 12 millones, si contamos toda la región metropolitana, y en capital humano, que eso lo voy a describir más adelante. Bueno, también es una de las sedes de Euronext, que es la primera plaza bursátil de Europa, y la primera plaza bancaria. Entonces, ¿cuáles son las claves del éxito? La primera es que es una economía abierta. Entonces, como cifras podemos indicar que en 2018 se batió un récord de 10 años y 1.323 inversionistas decidieron poner su plata en Francia. Y esto también contribuye a una tradición, bueno, que esta no es un récord, sino más bien una tradición de 15 años en los que Francia es el primer destino de inversiones industriales. Y las empresas internacionales aportan bastante a la economía de Francia. Vemos que son el 21% del PIB, 13% de los empleos, incluso 31% de las exportaciones. Y Francia es una economía, bueno, acabo de decir que acoge, es el primer receptor europeo de inversiones industriales, pero también está apostando por nuevas, por innovación, por nuevas industrias, no solo las tradicionales. Entonces, es el primer, tiene un ecosistema ideal para la inversión en innovación y desarrollo, es el primer país receptor de inversiones extranjeras en ese sentido, en Europa. Ha creado un campus de startups, que es el mayor del mundo, tiene 300 incubadoras y 50 aceleradoras de startups. Y muchos, digamos que, muchas empresas deciden invertir en investigación y desarrollo en Francia, porque tiene incentivos fiscales para ello. ¿No? Que es una 30% de deducción de gastos y más de, de hasta 100 millones de euros. Y también, bueno, Francia ofrece bastantes ventajas para los inversionistas que decían instalarse ahí. Tiene la mayor productividad entre las grandes economías europeas, es porque, bueno, los horarios de trabajo no son muy largos, pero se produce bastante en el tiempo que se trabaja. Luego, solo se necesitan cuatro días para formar una empresa, y el año pasado, bueno, en 2018, se crearon 691 mil empresas, lo que demuestra que no es tan difícil crear una empresa en el país. Y, ah, bueno, sí, ahí mismo, es el segundo país en Europa en cuanto a creación de nuevas empresas. Luego, también, una gran parte de su población posee educación superior, es el segundo país, no anglófono, en número de estudiantes extranjeros, y también posee un millón de ingenieros, que es más o menos una cantidad similar a Alemania, y, este, sus universidades, este, forman 38 mil ingenieros cada año. Entonces, aquí hay algunos sectores en los que se destaca, aeronáutica, biotecnología, desarrollo sostenible, que es muy importante para el Perú, y también es una potencia agrícola, ¿no? Y, este, curiosamente, muchas de las exportaciones a Perú son de la industria de lujo, como le indiqué, perfumes, artículos de tocador, etcétera. Y, entonces, para terminar, hablando del estado de la relación económica bilateral, ¿cuáles son las actividades económicas que Francia tiene en Perú? Para empezar, tenemos la presencia de la Cámara de Comercio e Industria peruano-francesa, desde 1945, con más de 100 miembros, que se encarga un poco de articular la relación, es decir, promover las relaciones económicas entre empresas privadas, entre empresas peruanas y francesas, promover las exportaciones francesas acá en Perú, y también la inversión e instalación de nuevas empresas francesas aquí. También está, bueno, yendo, no lo he indicado acá, pero también alrededor del mundo, Francia tiene comités de consejeros de comercio exterior, que son, cuyos miembros son ejecutivos de empresas francesas instaladas en cada país, en Perú hay uno, que se dedican a asesorar al gobierno francés en diplomacia económica. Entonces, siempre están, en este caso, el comité en Perú siempre está pensando en diferentes oportunidades para invertir acá en el país, promover la inversión francesa en Perú. También está la Agencia Francesa de Desarrollo, que financia proyectos de desarrollo sostenible, desarrollo económico, social y sostenible acá en el Perú. De hecho, recientemente, por ejemplo, está financiando el proyecto de Nueva Rinconada, que son conexiones de agua y saneamiento. Y si hablamos de presencia, una presencia más tangible o que ustedes ya han podido ver, puedo darles, puedo citarles algunas empresas francesas que tienen actividades conocidas. Por ejemplo, Sanofi, que es un grupo de varias empresas en el sector farmacéutico, vende medicinas, vacunas y genéricos acá en el Perú y tiene una relación de larga data con el Ministerio de Salud. Es por eso que las importaciones de medicinas y vacunas de Francia son tan importantes acá en el Perú. Luego está, bueno, Vinci Highways, que es un, bueno, el grupo Bensi, que es una empresa de construcción que ha invertido más de mil millones de dólares acá en el Perú para la conclusión del proyecto de Línea Amarilla que está operando a la perfección. Luego está Engie, una empresa eléctrica, uno de los mayores productores eléctricos privados acá en Perú que genera, transmite y comercializa electricidad. También, bueno, la empresa francesa Smooth no está instalada acá, pero junto con la, hay un consorcio franco-español que han formado la empresa City Bike que da el servicio de bicicletas actualmente en Miraflores, por ejemplo. Y, bueno, acá hay otras empresas, por ejemplo, Veolia, Suez, que dan servicios ambientales que es algo que hay mucha demanda en Perú, por ejemplo, para los sistemas de recojo de basura, reciclaje, también las empresas mineras pueden necesitar servicios ambientales, etc. New Rest es de catering, Pernod Ricard, tal vez el nombre no le suena de inmediato, pero es la marca, es la empresa dueña de marcas como el Vodka Absolute o Havana, el Ron, Le Grand de Electricidad, muchos de sus interruptores son Vitichino, Vitichino Le Grand, es ese grupo, Lactalis, etc., Aranguas son hoteles, etc. Y, bueno, por último, si hablamos de algunas iniciativas concretas, el año pasado una alianza entre tres empresas francesas se propuso promover la electromovilidad acá en Lima, disponiendo, el proyecto consiste en poner a disposición una flota corporativa de 1.700 vehículos eléctricos, que en este caso serían de la marca Peugeot, que serían alquilados por ALD, que es una compañía de leasing, y podrían ser recargados en estaciones de servicio de ENGIE. Después, algo muy importante es que Francia participa en los concursos que el Perú organiza de PMOs, para contratos de Estado a Estado. Este es un modelo inspirado de la organización de los Panamericanos, Lima 2019, donde el Estado peruano, bueno, una agencia del gobierno, convoca a diferentes países para que le presenten una propuesta de PMO, que es una oficina que gestiona las diferentes etapas del proyecto, asesora a la entidad ejecutora en la conducción del proyecto, y Francia ya participaba en tres concursos similares, que han sido los del aeropuerto de Chinchero, que al final la oferta coreana fue la ganadora, uno organizado por el MINSA para construir dos hospitales, uno, el hospital Sergio Bernal, en Comas y el hospital Antonio Lorena en Cusco, que Francia ganó ese concurso, así que las empresas de ingeniería de GIS y APHP, que es una administración de hospitales, van a organizar las licitaciones para la construcción o reconstrucción de esos dos hospitales, y Francia está participando también en el concurso que ha convocado la autoridad de la reconstrucción con cambios, para trabajar en obras de prevención de riesgo de desastres en 17 cuencas, además de construir 15 hospitales y 74 colegios en el norte del país. El concurso todavía no ha concluido, pero Francia es uno de los participantes y está muy interesada en ser socio del Perú para cerrar la brecha de infraestructura y, obviamente, reconstruir el norte del Perú. Y, bueno, también tenemos algunos programas más puntuales, por ejemplo, estos son dos programas de la Cámara de Comercio. Uno es FROXI, que es la idea de presentar una oferta común de parte de las empresas francesas para obras por impuestos. Entonces, en el marco de este proyecto, las empresas francesas y la Cámara de Comercio se reunieron con diferentes financiistas de OXI para poder participar en la construcción de carreteras, puentes, colegios, etcétera, financiados por obras por impuestos. El programa Creadores de Valor que premia con los servicios de la Cámara de Comercio a emprendedores. Y, por último, no hay que olvidar que, bueno, el Perú organizó la COP20, la Conferencia de Partes, y luego Francia tomó la aposta y organizó la COP21 donde se concluyó el famoso Acuerdo de París. Y todo esto, la organización de la COP21 no hubiera sido posible sin la cooperación entre ambos países. Ambos gobiernos estuvieron llamados a cooperar durante la organización de estas dos conferencias y fue, digamos, que tuvo bastante éxito. Bueno, en todo caso, acá he hecho una presentación general. Si ustedes desean más detalles o que los pongan en contacto con la Cámara de Comercio que se dedica más a la parte ya más operacional de los negocios, me pueden escribir. Y, bueno, eso, muchas gracias por su atención. Gracias.